Déjame ver, yo no he visto a nadie que se me aguarda los ojos, caramba, tan temprano Amiga, felicidades, amiga, que feliz me siento por ti, que orgullosa me siento Este es el resultado de la disciplina y lo trabajadora que eres Eres el ejemplo vivo de que si la mujer quiere lo puede lograr Levanten su copa y brinden conmigo, el que ha luchado por lo suyo Oye, yo más lindo que yo Nunca, si en la escuela no tiene 37, ni una bolsa, ni una caneta Y ahora tú el que se dobló, sé que se está lamentando Y ahora tú el que se dobló, mi progreso del hijito está mirando Yo soy esa la que por lo suyo se bajó Yo soy esa la que de lo suyo no se olvidó Y ahora tú el que se dobló, sé que se está lamentando Y ahora tú el que se dobló